Ah, en el monte Este es un monstruo que vas a escuchar Es un ritmo suave que te va a gustar Saca tu pareja y ponte a bailar Que con Toño Reyes tú vas a gozar Este es un monstruo que vas a escuchar Es un ritmo suave que te va a gustar Saca tu pareja y ponte a bailar Que con Toño Reyes tú vas a gozar Este es un monstruo que vas a escuchar Es un ritmo suave que te va a gustar Saca tu pareja y ponte a bailar Que con Toño Reyes tú vas a gozar Este es un monstruo que vas a escuchar Es un ritmo suave que te va a gustar Saca tu pareja y ponte a bailar Que con Toño Reyes tú vas a gozar Que con Toño Reyes tú vas a escuchar Que con Toño Reyes tú vas a escuchar Que con Toño Reyes tú vas a escuchar Oye mi ritmo sigue gozando Con esta salsa que está sonando Oye mi ritmo sigue gozando Oye mi ritmo sigue gozando Oye mi ritmo sigue gozando Con esta salsa que está sonando Oye mi ritmo sigue gozando 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 Oye mi ritmo sigue gozando